Sean todos ustedes muy bienvenidos al mundo de Frutillita. Canta en este jardín de frutillitas, sí señor, cuida su huerto con amor, a cada frutillita, a cada flor, quien da su cariño y su calor. La frutillita, sí señor, quien vive en este pastel de frutillitas, baila en este jardín de frutillitas, sueña en este jardín de frutillitas. Frutillita, sí señor, es frutillita, sí señor.